Sonia revisa los datos obtenidos en el Hospital Arnau de Vilanova-Giria sobre el uso de los dispositivos intravasculares periféricos. Este centro es el único en España que ha participado en el pilotaje de un proyecto internacional sobre catéteres intravenosos periféricos. Recolectar todos los datos posibles sobre todos los catéteres intravenosos periféricos de todo tu hospital y los objetivos serán tanto conocer la prevalencia de los catéteres intravenosos periféricos como los factores de riesgo que se puedan identificar, como las complicaciones, así también como todo lo que es el tema de manejo en la inserción y en el cuidado de las vías. Un proyecto impulsado por enfermería que permitirá conocer a nivel mundial si se utilizan las mejores prácticas para el cuidado y el manejo de estos dispositivos. Ese estudio va a ser muy importante el conocer cuál es la situación actual en todos los países, que va a ser muy diferente de unos países a otros. Vamos a conocer qué tipos de materiales utilizamos, qué procedimientos, qué complicaciones tenemos, con lo cual podemos incluso compararnos con otros países y yo creo que ahí España va a salir muy bien situada porque la enfermería española es una de las mejores a nivel mundial. Así, para participar en la fase piloto del estudio, se escogieron tres plantas del hospital con unos 80 pacientes a los que se les pidió rellenar un cuestionario. Es un estudio australiano y vamos a hacer un corte y llamamos nosotros, que es para ver en ese mismo día, un millón de carteles en todo el mundo. Entonces simplemente te voy a recoger unos datos. Las variables que se recogen fundamentalmente son todos los datos relativos a vías periféricas, la longitud, la posición anatómica, luego también el tipo de apósito que utilizas, cómo está cuidado ese apósito, y también una cosa que, por ejemplo, nosotros no recogemos en el estudio en CATIF es la medicación intravenosa que tiene prescrita el paciente en ese día. Analizados los resultados, el estudio está ya reclutando otros hospitales. Toda una oportunidad para los profesionales de enfermeros. Desde enfermería, participar en un proyecto nacional e internacional mucho más, y sobre todo porque es un proyecto dirigido también por enfermeros australianos y tener esa oportunidad de poder participar, pues ya yo creo que va a servir para próximas ediciones o próximos estudios que las enfermerías se vayan animando también a este tipo de proyectos. El Hospital Arnau de Vilanova cuenta desde hace un año con un equipo de terapia intravenosa, ETI, creado con el objetivo de mejorar los cuidados del enfermo y la gestión de los recursos disponibles.